Miguel Ruiz de la Central Sandinista de Trabajadores señala que no debe retrasarse más el acuerdo del ajuste al salario mínimo, porque mientras más avanzan las semanas, más pierde en dinero el trabajador, tomando en cuenta que el precio de la canasta básica y los combustibles aumenta constantemente. Nuestras expectativas es que se resolviera en la tercera sesión de trabajo, no sucedió, vamos a la sexta ronda de negociación, son ocho en total, y cada vez que se prolonga y se lleva una semana más, el que sigue perdiendo es el trabajador, porque estamos esperando que sea una negociación que venga a resolver de alguna manera el poder adquisitivo que hemos perdido los trabajadores. De tal manera que nuestra expectativa es que en esta próxima sesión de trabajo se pueda negociar este salario mínimo para que pueda tomarse decisiones en torno a la carestía de la vida que se está planteando que es muy difícil para los trabajadores. Bueno, en esta sesión lo que nosotros esperamos es que haya una negociación del salario, de que el sector empresarial y el sector del resto del movimiento sindical puedan hacer su propuesta en la mesa de negociación. Y si eso sucede, pues sería muy bueno, porque ya esa expectativa que hay de los trabajadores puede resolverse. El sindicalista refiere que de alcanzarse un acuerdo tripartito esto generaría más confianza para nuevas inversiones en el país. Nosotros aquí hay tres grandes criterios que hay que tomar en cuenta. El primer criterio tiene que ver con la devaluación de la moneda, el crecimiento económico y el valor de la canasta básica. Son como los tres criterios referentes que hay que tomar en cuenta en este proceso de negociación. De todas formas, creemos nosotros que es importante que si los precios de la canasta básica se congelaran, sería excelente, pero todos sabemos que eso no está sucediendo. El combustible crece y no se están congelando los precios. Por otro lado, y el problema del salario sigue congelado para los trabajadores. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.